¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy me lo vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Estamos en el inicio de mes, sí, sé que llega un día tarde, pero es que no he podido grabarlo antes de que se publicase el otro vídeo, así que he dejado el otro vídeo y me pongo a enseñaros esto después, ¿vale? El día 2 de octubre. Y nada, empezamos abriendo el cofrecito central, que nos da brujita, chica tan cartera, muy bien. Nuevo pase disponible. ¿Por qué tengo un 7? Porque me dejé 7, la verdad es que estaba otra cosa, y dejé 7 piñatas por abrir. Entonces entiendo que me darán recompensa. No, me he quedado sin las 7 piñatas. No me lo puedo creer. O se me acumulan aquí al fondo. ¡Uh! Pues vaya liada. Ah, no, me dan aquí. Estos son lo que me hubiese tocado en las piñatitas, ¿vale? Te lo dan, no te lo muestran. La verdad es que bastante rara la interacción. No te muestran qué es lo que te toca, pero bueno, que sepáis que no perdéis si dejáis alguna piñata pendiente. Aquí podemos subir a mitad dos veces. ¿Y qué es lo que dejo yo pendiente para la nueva actualización? Que supongo que saldrá la semana que viene, el miércoles o los jueves. Saldrá un pequeño avance, pero yo me quedo con las ganas de verlo. Estaré de vacaciones, así que no podré reaccionar, no podré hacer vídeos. Yo os intentaré dejaros algún vídeo, aunque sea el lunes, miércoles, viernes, algo así, ¿vale? Para que tengáis. Yo me dejo 2160 o por ahora 2160 de cofre estelar, ¿vale? Cuando salgan los nuevos personajes, lo he preguntado y me habéis respondido, que es mejor dejarlo para cuando salgan los nuevos personajes y así de esa manera poder tener a los personajes una probabilidad de tenerlos, vamos a decirlo así, con super, nada más los consigas. Supongo que saldrá un evento, patatín, patatán, como suelen estar haciendo, ¿vale? Tenemos aquí bastantes cositas por coger. Vamos a aprovechar y vamos a coger este por cuatro. Un cofre común, ¿vale? De arqueritas, vamos a coger otro cofre común, grandecito, y como ves, Basi, yo también uso de estos, no todos los días, pero los uso bastante. Se agradece, se agradece en el deslizamiento. Seguimos dentro del top 1000 de España, ¿vale? No, ahora, lo que os digo, me voy una semana de vacaciones, dudo bastante que juegue. Vale, mira, tenemos aquí para subir dos veces a la arquerita, la tenemos ya cuatro de super, así que genialítico. Y vamos a proceder, no me va a rentar, creo que la última vez tengo dos por cuatro. Va, venga, le voy a dar. Creo que no tengo racha realmente ninguna de esto de lo pongo para no perder el ticket, aunque sea recibo un personaje o dos personajes y no voy perdiendo el cofre, ¿vale? Y por eso, voy a empezar con Barbarito, ¿vale? Estoy empezando a usar el duendecillo, la verdad. No es una mala tropa del todo, te da el oro al principio que en Erly puedes tener suerte de abrir alguna tropa interesante. Y no me disgusta esa opción. Por ejemplo, ha habido partidas que me ha tocado la chica tanque, que se agradece una barbaridad, que te toque en Erly porque te puedes ir al centro a farmear como un loco y muy bien hechito, la verdad. Ahora cogemos otro más aquí, otra Shelly, farmeamos esto rápido y creo que me voy a ir ya a dirección al centro porque me va a venir bien. Cogemos esto, venga, mátalo, gemita por aquí y vamos a coger a la arquera. Me hubiese gustado algo mejor, pero bueno. ¡Eh! ¡Qué perro! Ahí estamos, no quiero perder el tiempo y vamos a farmear aquí cosita buena. ¡Eh! ¡Selly! ¿Ven? Tío, me he tirado la curación por miedo, la verdad. Vamos a coger estos de aquí. Oye, ¿es cosa mía o ahora están dando más turbos a algunos monstruitos cuando los matas? Porque que saliese así me parece nuevo. Que te salga por matar un bicho el turbo. Dejármelo en comentarios, pero yo creo que antes no salía tanto. Vamos a esto y que mi torreta y mi cañoncito vayan dándole al árbol que nos viene súper bien. Y mago de hielo, no me voy a quejar para nada. Tenemos aquí dos de estos, así que nos viene genial. Vamos a seguir y vamos a ir a por el árbol. Vamos a tirar otra torreta que ayude a todo esto. Ven, 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 a por mí. Vamos a darle a esto. Me voy a quedar sin el árbol, ¿verdad? ¡No, no! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Necesito curación. ¡Mierda! Tengo la Jessie mega muerta. No me la mates. Curación. ¡Uf! Vamos a tirar esto y nos quedamos farmeando esto. Muy mala suerte, la verdad. Cogemos todo esto porque el árbol estaba a punto de morir. Gracias a nuestra torreta, ¿eh? ¿Y quién no? ¿Esto qué? De armar en open. Conseguimos aquí un poquito. Y esto muertito. Rapidísimamente. Vamos a coger esto. No, no. No me mates a esto. No me lo mates. A ver, vamos a abrir todo esto. Y... Vamos a coger a pan. Vamos a coger a pan. Curación. Aquí. Venga, cogemos otro personaje. Vamos a coger a Mortis. La movilidad hubiese estado muy bien. Estamos muy mal, ¿eh? En la partida. Me están matando. No, tío. No puede ser que me mates a mí todo. Tengo la curación y aún así, ¿eh? Aún así me están fulminando. ¿Me dejas alguna gemita? No, tío. Es esto. ¡Ah! ¡Qué rabia, macho! No tenía tampoco excesiva squad. Pero, tío. Aún teniendo curación que me esté golpeando de esas maneras, ¿la torreta de pan ahora cura menos o qué pasa? Nada. Tres o cuatro por cuatro. Bis. Bueno, pues bueno. Nada mal. Eso. Pero no es una buena partida para enseñar. Vamos a una cosita. Nuevo pase de gemas. Evolución clásica. Siguen dando evolución, perdón, super. No dan ultra, ¿eh? Que mucha gente pensaba que podían dar ultra. Y tenemos a la skin del rey bárbaro. A la de Colt. A nivel 10. Dan bastantes estrellitas. Vale. Tocans para los cofres estelares. Y nada. No hay gran cosa las dos skins. Yo, sinceramente, sigo pensando que las skins no son suficientes. Sobre todo si dentro de un mes o mes y medio te las sacan de manera gratuita con los tickets de estilo. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece un poco timo el pase. Lo mejor de todo es que me lo vería interesante si sabes que vas a farmear mucho el este. ¿Vale? Me viene bien. Bueno, pues regalito que nos llevamos. Si vas a farmear mucho y hubiese las piñatas fuesen distintas. ¿Vale? Ahí sí que vería lógico... Que hubiese dos tipos de piñatas. Ahí sí que vería lógico el comprarte el pase de batalla, sinceramente. El pase de gemas. ¿Vale? No el pase de batalla. Que esto no es... Esto no es... ¿Cómo se dice esto? Fortnite. Vamos a darle a esto. Me salgo. Cojo una Shelly. No, lo tiene en ultra, tío. Me toca la moral, eso, eh. Me estoy farmeando yo esto de lujo. Y mi torreta y dándole. Me viene súper bien. Vamos a coger otro bárbaro. Da bastante esto, eh. Ah, vale, que tengo la bandida. Vale. Otro barbarito. Nos seguimos curando. Cañoncito. Vamos a coger este cañoncito. ¿A quién me has matado, macho? A la bandida, ¿no? Me ha matado a la bandida. Pues mi farmer. De gemas. A la mierda. Vale. Me ha dado una curación. Me gusta. El primo no me gusta. Shelly me gusta más. Vale. Una pena no tenerla a la bandida en este punto. Otra de Jesse. Jesse. Nos curamos. Seguimos cogiendo hechicitos. Aquí. Vamos segundos. Aquí estamos. Y bandida. Se gana con gemas. Así que vamos a intentar aprovechar. No mates mucho. Ahí. Y que. Dame. Dame gemitas. O gemitas. Dame orito. Este tiene poquita cosa. No tengo orito, eh. Lo estoy liando aquí. No teniendo orito. Vamos a coger esto. Vamos a coger todo esto. Vamos allá. Vamos a fusionar a Jesse. Tiramos torretas por aquí. Tiramos torretas por allá. Vamos primeros. Se ha quedado bloqueada ahí la. La bandida. Necesito curación. Vamos a darle reroll. No tengo curación. Me voy a ir. Vamos a asegurarnos. El puestecito. El puestecito no es tan bueno, eh. Vamos allá. Terceros. Terceritos. Bueno, no. Compensamos un poquito la pérdida de antes. Un poco cagón ahí al final. Pero no tenía curación. Así que nada. 1140 puntos. Vale. Del viaje squad. Un por 5. El por 4 o por 5. Por 6. Mira, el goblet que ya lo tengo en ultra. Hacemos un. Una triple subidita. Y esto nos ayuda bastante. En 2240 nos ayuda bastante. Vamos a intentar completar el pase de gemas. Y luego lo abrimos todo el tirón. Gratuitamente te dan 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 120, 130, 150, 200, 200, 200 tiquecitos de fichas estelares. No está mal. La verdad. Creo que en el pase que pagas te dan 500. O con esto te dan 500. Bueno. No creo que sea suficiente abrir una ultra o una posibilidad de ultra como para comprártelo. No se resetea lo de los cofres estelares. Me siguen quedando tres que me garantiza una ultra. Y ojalá sea de un personaje nuevo que salga. Se rumorea poco Frank y Crow. Sabía lo de poco y lo de Crow. Que aparte Crow se lleva rumoreando porque dijo P de Paula que podía salir. Que casi sale al inicio del juego. Era uno de los iniciales. Pero por cosas se retrasó. Y ahora como viene la temática así un poco. Ya veis que es así un poco tumbas malditas. Que es así un poco de Halloween. Pega bastante Crow. Poco seguro. Frank aún encima con la nueva carta de Clash Royale. Tipo Frankenstein. Puede ser también. Y no se me ocurren más personajes que pueda pegar con esta temática. La verdad. A no ser que saquen más skins y más tal. Pero nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados a ver. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero verlos pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.